Una grata jornada educativa vivieron 20 niñas y niños de quinto año básico de la escuela baquedano al visitar el principal tribunal de justicia de la región. La instancia les permitió conocer el funcionamiento del Poder Judicial y reunirse con la presidenta de la Corte de Apelaciones, ministra Alicia Graneda. La actividad, realizada el miércoles 7 de diciembre, comenzó con un recorrido por las instalaciones del Tribunal de Alzada, oportunidad donde conocieron la biblioteca, las oficinas administrativas y sostuvieron un encuentro con el relator de pleno Marco Soto, quien les brindó una dinámica charla sobre el trabajo judicial y su estructura, además de responder dudas y consultas. Posteriormente la ministra Alicia Graneda les brindó un saludo de la sala de alegatos, oportunidad donde les explicó el trabajo de los ministros. Bien, porque aprendimos más cosas. Aprendimos que hacía el ministro y el abogado. Nos estuvo divertido y aprendimos hartas cosas de las personas, de los que trabajaban acá, lo que hacían y sus deberes. La profesora a cargo del curso, Lorna Alaibe, agradeció al Poder Judicial la oportunidad de traer a sus alumnos hasta el principal Tribunal de Justicia de la región. Para ellos, cuando supieron las noticias, fue muy importante, por eso no habíamos pasado los dos poderes del Estado. Y también habíamos hecho, cuando llegamos al Poder Judicial, habíamos hecho juicios. Para ellos fue importantísimo, porque conocen la realidad de lo que hemos pasado. Y también saben que nadie está libre para llegar a uno de estos tribunales. Así que, como experiencia, a uno. Así que agradecemos mucho la invitación. Tras la visita, se acordó replicar esta actividad con alumnos de otros cursos de la Escuela Baquedano y así continuar con el trabajo del Plan de Formación Ciudadana del Poder Judicial en los establecimientos educacionales de toda la región de Aysén. Les quería agradecer, porque esto fue súper divertido. Y gracias por las colaciones y por esto, porque gracias por explicarnos lo que hacen y gracias por hablarnos de esta gran profesión. Muchas gracias a ustedes, pues bravo.